Música Villa María, taller del SEMDI en Marcos Juárez. Fueron recibidos por el taller protegido SECAL de la localidad. El grupo SEMDI expuso su experiencia en panificación, gestión de emprendimientos propios y comercialización de productos. El taller SEMDI funciona de martes a viernes de 14.17.30 en la sede de la institución. Berrotarán, amplían Jardín de Infantes. Se trata del Jardín Francisco Ortiz de Ocampo. Abrieron una nueva sala de 3 años. Si bien la institución ya tiene una, esta funciona por la tarde. El cupo será de 20 alumnos y todavía quedan lugares.